¡Suscríbete! 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 Fíjalo, que no hay tu dueño Yo solo quiero que olvide su nombre Él a ti te engaña y esóndete un hombre Vándote haré sujis ojejote a su hombre Vándote conmigo y borrarás su nombre Yo solo quiero que olvide su nombre Él a ti te engaña y esóndete un hombre Vándote haré sujis ojejote a su hombre Vándote conmigo y borrarás su nombre No dejéis que te Oh Matos GDP Llamé tu amor, liberaste tu nombre, mi corazón llena de amor, ¿qué voy a hacer? No le temas a él, no le temas a él, que no es dueño de tu piel, y yo siempre estaré a tu lado abrigándote. No le temas a él, no le temas a él, que no es dueño de tu piel, y yo siempre estaré a tu lado abrigándote. Yo solo quiero olvidar su nombre, él a ti te engaña y eso no es de un hombre, cuando te dejes solo no te asombre, va a estar conmigo y borrará su nombre. Yo solo quiero olvidar su nombre, él a ti te engaña y eso no es de un hombre, cuando te dejes solo no te asombre. Mete conmigo y borrará su nombre.